Cuando de llegar a Dios se trata, esto es lo que por lo general viene a nuestra mente. Él está en el cielo, que es el lugar de su trono, y nosotros aquí debajo, en este punto al que llamamos planeta Tierra. ¿Cómo podemos llegar a Dios? ¿Cómo alcanzarlo? En mayor o menor escala, esta pregunta siempre ha intrigado a la humanidad. ¿Cómo puedo llegar a Dios? ¿Qué se requiere de mi parte? Y la realidad es que desde el punto de vista humano es la verdadera misión imposible. No tenemos manera de llegar a Dios por nuestra propia cuenta. En el Salmo 24 leemos lo siguiente. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Para los judíos, la frase manos limpias apuntaba claramente a la ley, a la manera en que se relacionaban con Dios. Apuntaba a algo que ellos tenían que hacer. Estaba vinculado con las acciones. De hecho, esa palabra limpio que aquí se utiliza también puede traducirse como inocente. Es decir, el que ha actuado de manera inocente con relación a los demás. Sin embargo, las manos limpias, es decir, las actitudes correctas, no son suficientes. Como dijera Spurgeon, no bastan las manos limpias si no están ligadas a un corazón puro. Es un asunto del corazón. Subir al monte santo, a la presencia de Dios, requiere un corazón puro. Porque lo que hacemos es consecuencia de lo que somos. Por eso el pasaje no se queda solo en el limpio de manos, sino que nos habla de aquel que tiene un corazón puro. A veces nosotros creemos que la pureza de corazón depende de mí o de ti, de algo que tenemos que hacer. Asumimos que es cuestión de ir a la iglesia, de cuántos versículos he memorizado, en cuántos eventos participo, cuántas horas me paso orando, cuántas buenas obras hago a favor de otros. Si pequé o no pequé en los últimos 10 minutos. Pero sabes, nada de eso me da un corazón puro. No son cosas malas en sí mismas, al contrario. Sin embargo, por sí solas no cambia mi corazón. Lo que yo haga no es suficiente para subir al monte, para llegar delante de Dios. Resulta maravilloso que Jesús se hace eco de estas palabras en el sermón del monte. Él dice, Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Allí en Mateo 5, 8. Un corazón limpio, puro, es requisito indispensable para ver a Dios, porque Dios es santo. El Salmo afirma también que subir al monte de Dios, llegar a su presencia, está reservado solamente para aquellos que no han elevado su alma a cosas vanas, a la falsedad, o como han traducido otras versiones con mucha precisión, a los ídolos, el que no ha puesto su confianza en ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Todo aquello que reemplace a Dios. Tal vez cuando te hablan de ídolos, enseguida piensas en muñecos o figuras, hechos de madera o de yeso, pero un ídolo es mucho más que eso. Dijo Juan Calvino que el corazón es una fábrica de ídolos. Y sabes, tenía tanta razón. Así que, Solo puede llegar aquel que no ha puesto su confianza en ninguna otra cosa, el que nunca ha hecho un ídolo de nada ni de nadie. Solo ese puede llegar a Dios. ¿Y quién puede lanzar la primera piedra y decir que está libre de este pecado? Yo no me atrevo, y me imagino que tú tampoco, porque todos hemos tenido o tenemos ídolos de alguna clase. Así que, cuando leemos estas preguntas, pudiéramos sentirnos desanimadas, desesperanzadas, y pensar, no hay manera de que podamos escapar, escalar el monte. No hay manera de que podamos llegar a Dios. No tenemos manos limpias todo el tiempo, ni es puro nuestro corazón. Y muchas veces, sí hemos puesto nuestra confianza en todo tipo de ídolos, o hemos hablado con engaño. ¿Qué hacer entonces? Necesitamos ese corazón nuevo. Necesitamos la obra de Cristo para poder subir al monte, para poder llegar a Dios. Así que, quiero animarte, deja de intentar limpiarte, deja de intentar seguir tres pasos, o los que sean, para hacerte más santa o mejor delante del Señor. Porque no puedes, ni yo tampoco. Esa es su obra. De hecho, el mismo David, quien escribió el Salmo que hablamos al principio, el 24, luego de un tiempo horrible de pecado en su vida, escribió esas palabras que ahora encontramos en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio y puro solo es obra de Dios. Cristo hizo la obra. En su sangre hemos sido lavadas, limpiadas, justificadas, santificadas. Por eso podemos decir, como el versículo 5 de ese Salmo 24 que leímos, que hemos recibido la bendición del Señor, y la justicia que es su salvación. Ahora entonces, sí podemos llegar a la presencia de Dios, sí podemos escalar el monte, adorar con libertad. Yo no puedo limpiar mi corazón, pero gloria a Dios, Cristo lo hizo, y lo hace por ti, y por mí. Gracias. 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 Gracias.